Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Piedotres Remolques y vamos a hacer la review de un nuevo remolque modelo 3016. En esta oportunidad es una versión especial de nuestro tan conocido modelo 3016. Este es un punto de cobro, en el que también servirá para el despacho de algunos alumnos. Esta es la ventana principal de atención, con una vitrina y con red de iluminación. Es un remolque de un eje con perfiles de aluminio. Esta es la parte posterior, en la que tenemos una caja y otra vitrina con iluminación. Este es el área de cobro. Esta es la puerta de ingreso, en la que vamos a ver el equipamiento. Esta es la vitrina, la mesa para cobrar. Esta es la otra vitrina, tiene un lavadero con un tanque de agua y la mesa de trabajo. Y de apoyo. Conexiones eléctricas y iluminación. Esta es una alternativa diferente para nuestro tan conocido modelo 3016. Es un remolque muy versátil, en el que podemos destinarlo para muchas actividades. Muchas gracias por la atención. Ya saben, para comunicarse con nosotros, se pueden llamar al 986-303-551. Muchas gracias por la atención.